La discapacidad físico-motora en la actualidad está ocupando el primer lugar de las discapacidades en el país donde la principal causa se debe a los accidentes de tránsito que han venido en aumento. En relación a las discapacidades más comunes, nosotros nos encontramos que la discapacidad motora, una discapacidad que se adquiere hoy a través de los accidentes de tránsito, lo cual también andamos en 76.458 personas a nivel de Managua, se ha venido incrementando productos a los accidentes de tránsito. Y la otra que son adquiridas, pues es un porcentaje también no tan grande, pero son de nacimiento y hereditaria. Entonces, la que apuntea en Nicaragua tenemos la discapacidad físico-motora, seguida de la discapacidad intelectual, que andan como casi 43.000 personas, y como 22.000 personas la discapacidad ciega y como 15.000 andan la discapacidad auditiva. Sí, algo muy importante es trabajar a través de las instituciones, a través de los medios de comunicación, lo que es la campaña de concienciación, en la parte de sensibilización a lo que es el trato digno, sin barrera y sin discriminación. Agregó que es importante trabajar en la sensibilización para que las personas que resulten con una discapacidad producto de accidentes no pierdan sus empleos. Es muy importante que hemos venido trabajando a través de una guía de orientación de inclusión laboral, el cual es un instrumento que a través del Ministerio del Trabajo se tiene que capacitar a los recursos humanos, a los empleadores y tanto a los empleados para que tengan conocimiento de esta herramienta en el cual la discapacidad no es el elemento para que te den un desempleo porque hay que adquirir una discapacidad. Lo que se tiene que hacer son ajustes razonables y adecuaciones para que continúe laborando en la empresa o en la institución donde te estás desarrollando, porque no es el impedimento, sino crear condiciones. Y en esta discapacidad que se han desarrollado, pues lo que se requiere siempre es crear condiciones accesibles para estar integrado dentro de la sociedad. Noticias 12, Darlen Tellez.